Oye, ¿viste que cambiaron el test práctico para sacar el carnet de manejar? Hasta, qué sé yo, el mes pasado, era el que uno conocía y hasta ahora hay que... Que era absurdo. Hay una vuelta a la manzana. Y el teórico sí que iba el teórico a la manzana. El teórico también lo están cambiando. Una aguja que tú vas a ir tratando. No, ese es el... porque está el teórico y está el psicomotriz. Pero ese no tiene ningún sentido porque si uno lo analiza bien, yo nunca más volví a manejar eso en un auto. Un compás que uno tiene que tratar de achuntarle siempre al medio, no pegarse con los bordes. Entonces va ahí... Y hay otro que es como una aguja que le pega a un hoyito. Eso está bien para una costurera, está bien para un trabajo que uno tenga que... Pero no tiene ningún sentido para alguien que quiere manejar un auto. No, porque es reacción. No, si es por reacción. Capacidad de reacción. No, yo reacción le diría... No, pero realmente empieza una canción mala y necesita ir cambiando rápido en la radio. No, está. ¿Por dónde viene la cacheta? Esa es de reacción. Es una municipalidad pobre, no tiene el aparato. Usted quieto ahí, tiene que poner la mano y parar la cacheta. Yo pego las dos manos abiertas, mano abierta. Y míreme al frente, míreme al frente. Pero señores, yo jamás me imaginé que... Oye, le dirá así, así. ¡Fah! No he probado. No. Sí. ¡Fah! Una mala. Una mala. Te puedo pegar hasta 10 malas. Hasta tenéis chances. ¿Por dónde vas? ¡Fah! Dos malas. De izquierda vale más. Vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Y tú se le dices, ¿y yo puedo contestar? Y con la cacheta de rojo. ¿Yo puedo contestar? Agradezco. Yo ya pasé. No, no sé. Agradezco. No te estoy pegando con la mano abierta porque a veces me cae y va al... No, a veces me pongo aquí en las púas. Sí, claro. Ya. Porque yo digo... No, pero es reacción. Reacción. Cuando uno va manejando un auto, tiene que tener rapidez inmediata. Si se cruza algo, frenar, por ejemplo. Esto es lo otro. Pero reacciona ahora ya... Toma el volante, un volante. Bueno, yo creo que lo hacen que es con un freno. Toma el volante. Un pie. Yo con un tablón o una tabla así. Por delante así, escondido. Ya reacciona. Y le mando un tablazo en la boca. ¡Fa! Vuelve la próxima. Y le dice, pero ¿qué fue esto? Un choque. Un choque. Los choques no avisan. Son así. Son súper encima. Mira, lo que yo sé, no sé si van a cambiar esos psicomotrices, psicotéricos y la cosa de la vista y todo. Pero sí cambió en el teórico. Las preguntas ahora son, parece, más específicas. No, una estupidez. Un libro. Lo peor de las preguntas teóricas son las... Hay que aprender vocabulario porque es la platabanda, la calzada, el eje de la calzada. Son cosas muy específicas. En la línea continua. No es calle, por ejemplo. Es otra cosa. La vía. La gente estudiando así, haciendo preuniversitario para dar el examen. En la línea continua, a una velocidad promedio de 100 kilómetros, en un máximo de 120 en sector urbano, ¿cuál sería la disposición legal que garantiza que la velocidad promedio no va a pasar la legal? ¿A, B o C? No, sí, es difícil porque hay que dominar todos los conceptos. A mí me fue bien, fíjate. En el teórico. En el teórico. A mí me fue mal en el práctico. A mí me pasaron en el librito y me dijo, tú dices esto y después en la labor y estudias y era la misma materia. La gente se aprendía cuál era la alternativa porque era siempre la misma. Uno, B, dos, D. La gente lo sabía. Yo lo pasé a la primera. Yo me reprobaron en el práctico. Pero en el práctico. Es que llegué a una rotonda y entro a la rotonda porque no venía nadie. Y me doy la vuelta pero por la... Abierta. Calzada. No, de adentro. Y después me dice, salga hacia la próxima y no venía nadie y me salí. Y me dijo, mala. Uno no puede doblar desde la segunda calzada. Y le dije, ¿para qué sirve la adentro? Para nada. Qué buena. Qué bueno un tipo que anda pillando a carratos. Entonces dice, métese por acá. Entonces mete contra el tránsito. Pero ¿y por qué me dijo que me metiera? Bueno, si usted es el que está manejando, yo le pongo esto. Tiene una mala. Ya. Aprieta, aprieta, aprieta. ¡Rápido, anda más rápido, hombre! Que tengo que llegar a remorzar. Si tengo que llegar a remorzar, hombre, estoy apurado. Exceso de velocidad. No, claro. No. Y llega después... ¡Engancha, engancha, engancha! Le comenta a todos los otros inspectores. Yo reprobaba todo. Claro. Todo. Conmigo no pasa ni uno. Entonces va y hace esto. Maneja, 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 doble, doble. No, no puede conducir leyendo algo encima de la vista. No, ahora van a ser el examen práctico más difícil, me imagino que van a ser. ¿Más difícil? Más difícil. Estás bien. Especialmente yo creo que a nivel de como camiones, micro, esas cosas debería ser... Pero esa es otra categoría. Esa es clase A. Debería ser muy exigente. Muy, muy, muy exigente.